Música Que andan haciendo estas nabiotas Que andan haciendo la unidad en la paz Andan buscando unidos de amores unidos De amores no encontrarán Si quieres más de mil marquitos Si quieres más de mil marquitos Si quieres más de mil marquitos Y cuando estemos en la flor y a nuevas Canciones te cantaré Música Si quieres más de mil marquitos Si quieres más de mil marquitos Y cuando estemos en la flor y a nuevas Canciones te cantaré Música Y cuando estemos en la flor y a nuevas Canciones te cantaré Y cuando estemos en la flor y a nuevas Música